Muy buenas tardes, querido Colegio Cristo Rey, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo nos está pasando? ¿Cómo nos está 같이? Ya sé, ¿cómo nos está haciendo? Leendo sin libre . Voy a hacer de él. , no?.. Cuando se니까 enская mera, cuando nhiềuцев linecha, cuando herpes se tiny a mi lado. ¿Qué es Éluro? Aquí no profesión, no profesión, no profesión Acrono, aconsejé, I just cry insane ¿Quién iba a pensar que te iba a juiciar? Y que a mí ya te olvidaría Ya me encontré, ya me encontré Y me ha pensado que a mí me fue nuestra cinturina Son su grito tan bonito, esa hojita Y me hace sentir el dueño del mundo Ya que no quería, yo me enamoraría así Y ya lo que sea, niña, niña, por ti me has cambiado Y le ha dado color a mi vida Definitivamente de que estoy enamorado Yo no pienso en ti, en tu naturaleza Yo no pienso en ti, en tu naturaleza Tú eres la mi hija, 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 ¡Fuerte! 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 y el rey de la vida y el rey de la vida y el rey de la vida como de ti eres ella con tu beso y por fuera al donario que doy y tu te beso eres paz de lo que yo te beso y sin duda dura cuando llegas marido en la cintura fíjalo los 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 Y eso colma tu fútbol, te llevaré Si me besas a ver más el cielo, se espesura el aire Me he cansado como un niño, te siga por dentro y por fuera A tu lado, tu corazón, tu corazón, tu corazón En tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos En tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos Me he cansado como un niño, te vas a salir Me he cansado como un niño, te vas a salir Vivir y sin ti Me he cansado como un niño, te vas a morir Hay como el rey de vivir sin ti Oh, 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 oh Sí, como un rey de vivir sin ti Me digan cosas así Y me lo decígan todo ese mundo Y me pareció tu dinero ¡Baila dos! ¡Ros, los de la campanita! ¡Baila dos! Una queda. Cierra y vuelta. Esa es una queda. Impregunta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Si querés, burlate de mí, un año de ser tu vida, tu poder descubrir. ¡Viva! Tanto la quería, tanto la adoraba, una mañana seguro mi chica, una mañana mi revancha. ¡Viva! s Y Y ¡Suscríbete! ¡El Profe Dani Yacira en el escenario! Tremendo maestro, los aplausos por favor para él. Tremendo maestro Dani, un fuerte abrazo para usted. Aplausos para el Profe. Se queda, ¿no? ¡El Profe. Me estaba buscando, en la calle mirando como yo me buscaba en todos. Me estaba buscando, en la calle mirando y me sorpresa pasaba en todos. Y si yo sin ti, y tú sin ti, dime que ya puedes irme y me quedo lo he buscando. ¡Esto no me gustaron, en la calle mirando y me cayo, pero me sentí, y tú sin ti, dime que ya puedes irme y me quedo lo he buscando. Pero te loones que no te皆さん los rey mozco. El Señor dice al principio delito, mi coro, se miren, y me estoy muy bien. Un solo se miren, y me quedo lo he puesto en el sexo. La segunda 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 segunda, y bailando en una punta para bailar en una punta. Para mediar en una punta, para acostarte en una punta. Una banda y las mujeres lo mataran ¿Cómo van a ver las mujeres así? Así, así, todas las mujeres No hay manera que no hay La única vez que les arregla es así Y el movimiento Y haciendo panos arriba Y arriba ese color Y alante feliz y feliz ¡Ven y químate! 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 ¡Vamos a ir! ¡Ven y químate! ¡Ven y químate! ¡Ven y químate! ¡Ven y químate! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Tú! ¡Soy! ¡Ya! ¡Tú! ¡Te! ¡Tú! ¡Soy! Uantá volante. Uantá volante. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Oh! ¡Un, dos, tres! Hay que ser tan feliz, hay que hacer mi muerte Tienes más problemas sin las manos levantarse Ahora Caribe te lo enseñan ¡Nuevo pa' bailar todo el mundo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres! ¡Todo para arriba! ¡Nuevo! ¡Nuevo para abajo! ¡No voy a tirar! ¡Nuevo para arriba! ¡Nuevo para arriba! ¡Y ven, ven, ven! ¡Buenos! ¡Vamos! 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 ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Vamos! No digas nada, ¿eh? No digas nada, ¿eh? Oye, ¿qué? Se supone que no debían decir nada, chicos. Esa parte no se canta. Dice... No se canta. Ahí sí gritan. No se canta, ¿no? No ir a ver, no nada, chicos No se canta, ¿no? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!